Hola Saiyans, efectivamente Eso que habéis visto es el siguiente personaje que va a entrar en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que no hace falta darle tanto misterio Ya sabemos que se trata de Jiren Full Power Un personaje que sonó muy rumoreado y que no está en las votaciones que hicimos de Dragon Ball Xenoverse 2 Yo ya dije, igual que con el Kakarot para Nintendo Switch que 6 meses atrás lo anuncié Yo ya dije que Jiren Full Power acabaría estando Pero estas cosas falta que las confirme la compañía, por así decirlo Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos al anuncio del nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 Y unas cositas más de información que os van a gustar, así que prepara tu like Y por cierto, estoy haciendo unas preguntas y respuestas en Instagram, lo tenéis en la descripción Podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y podéis hacerme cualquier pregunta Mi nombre es Mark, el vídeo empieza, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno gente, primero que todo dejadme deciros que tenéis los horarios de las retransmisiones de la Quantum City TV Y yo lamentablemente la primera emisión me la he perdido porque estaba trabajando Pero no pasa nada porque si me pierdo las emisiones, las subiremos al canal Toda la información, tranquilos, porque la tendréis en el canal Eso sí, apoyando el canal con un like sería realmente increíble como venís haciendo desde hace muchísimo tiempo Bien, algo de los horarios de Quantum City Esos horarios pertenecen a horario japonés Es decir, si queréis coincidir con vuestro país, por ejemplo yo soy de España, ¿qué tengo que hacer? Pues irme al día second time, porque el primer time ya lo han hecho Second time, que sería 30 de junio, miércoles a las 3 de la tarde Y ponernos a ver la emisión La gente ya está en la Quantum City TV, ¿vale? Aldo está aquí intentando averiguar qué es lo que hay aquí en Quantum City TV, ¿vale? Yo como ya digo, gente, por temas de trabajo muchas emisiones me las voy a perder Pero las vamos a subir al canal En la última emisión hemos podido comprobar cómo los que ganaron el torneo aquel Y se ganaron una pantalla de carga han salido en televisión Eso está bastante bien Pero al final de este pequeño corto hemos visto un personaje nuevo para el DLC número 13 Con el aura, con todo el fuego, con la voz Se sabe que es Jiren, ¿no? Obviamente Yo ya dije que esta Quantum City TV, ¿vale? Esta Quantum City TV no creo que se haga, pues bueno, para anunciar torneos Sino que es para anunciar informaciones y cositas de los DLCs, como estáis viendo Ayer anunciamos la Quantum City Todo el mundo que tenga el Plus o Nintendo Switch Online o PlayStation Plus Podrá acceder al modo multijugador del Xenoverse 2 Y ver la televisión de Quantum City Nos han anunciado a Jiren Esto quiere decir que con los personajes de la votación Vamos a tener sí o sí a Jiren Full Power para el DLC número 13 Una cosa muy importante que me preguntáis todos muchísimo Y es que en el DLC número 13 En la tienda aparece la fecha de lanzamiento como el 31 de diciembre No hagáis caso a eso No va a salir el 31 de diciembre Sino que han puesto como fecha límite el 31 de diciembre para jugar al despiste Y este DLC saldrá en otoño Yo creo que aquí vamos a ver grandes anuncios Vamos a estar cubriéndolo todo lo que podamos Vamos también a intentar estar en directo en algún anuncio Así que tenéis mis redes sociales en la descripción Twitter, Instagram y sobre todo Twitch Porque voy a empezar una nueva historia con Bandai El personaje que me creé Y voy a completar todo en el canal de Twitch con Dragon Ball Xenoverse 2 Y para más información de Xenoverse 2 y más cositas Estaros atentos a los vídeos Otra cosa muy importante Estoy subiendo la serie de Super Dragon Ball Heroes Muchos me preguntáis que por qué no subo el episodio número 35 No, no quiero subir un episodio para ganar visitas Ni para ganar dinero De hecho no me monetiza la serie Pero quiero empezar desde el primero E ir avanzando, enterarme de la serie Y poco a poco llegar al episodio 35 Tenemos muchos días por delante Con lo cual vamos a poder llegar al episodio Mucha gente lo pregunta Y aquí resuelvo la duda directamente ya aquí Chicos, seguidme en Instagram Hacedme una pregunta Tengo las preguntas abiertas para que me preguntéis Mi nombre es Marc Gracias por estar aquí Dar un like, suscribirte y activar la campanita Ayudaría muchísimo a seguir progresando En noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima Science! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!